Señoras y señores, con la conferencia magistral, dibuja tu mapa y elígete a ti mismo, recibamos a Isra García. Quería agradecer a la vicepresidenta, a todo su gabinete y a todas las personas que han hecho posible que estuviera aquí, a Judy, a Frank, a Led, a todas las personas que me están cuidando y volver otra vez a la vicepresidenta porque ayer me di cuenta de su capacidad humana y eso fue algo que me impactó mucho porque al final somos personas que tratamos de ayudar a otras personas a vivir mejor. Sería un buen fin por lo que estamos en este mundo. Ayer pude comprobar esa humanidad y esa conexión y eso me inspiró todavía mucho más a estar hoy aquí. Así que quiero agradecerle a la vicepresidenta y a todos ustedes el poder estar aquí. Para mí es un honor y os voy a contar algo que os puede gustar, os puede no gustar, pero es la historia real sobre la cual pasa parte de mi vida. ¿Quién de aquí, quién de todos vosotros ha repetido el primer curso cuando vas al colegio? Que levante la mano. Bien, siempre hay alguien como yo. Bien, perfecto. Tú y yo estamos conectados. A ver, nadie más, ¿no? Ah, ahora como yo he dicho que sí, todos levantáis la mano, ¿eh? Venga, va, levantad la mano. Yo también. Bueno, hay más gente, hay más gente. Cuando uno lo levanta, después empieza a levantarlos todos. Vale. Yo repití el primer curso que hay en el colegio y lo repetí por una razón. Porque dijeron, bueno, de hecho, soy disléxico. ¿Sabéis lo que es la dislexia? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Alguien? Mira, dislexia es una deformación que en lugar de ver personas, leer personas, lees persianas. Un poco complicado de decir, ¿eh? Por ponerlo fácil. Entonces, con ocho años me diagnosticaron dislexia cuando iba al primer curso de... En España se llama EGB, enseñanza... No me acuerdo ahora, la verdad. Pero fue el primer curso. Y repetí curso. Y entonces, ese día, le dijeron a mis padres, tu hijo... Voy a poner la presentación mal. Tu hijo, pues, mira, va a tener problemas siempre para estudiar, para leer con normalidad, para poder hablar con otra gente, para poder hablar, para poder escribir. Esto fue con ocho años. Yo no recuerdo que tuviera muchos problemas en ese momento. Yo pensaba que la dislexia era como una especie de superpoder. Entonces me ponía como la capa del colegio y creía que era Superman. Después, cuando acabe la conferencia, y cuando veáis todo lo que he hecho hasta el día de hoy, hablamos si sobre una deformación, una enfermedad, o como... o lo que quieras, es un delimitante para ser quien realmente quieres ser. Pero no adelantemos acontecimientos. No quiero hablar todavía de eso. Vamos un poco más adelante. ¿Veis esto? ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Que seguro que lo veis bien. ¿Qué pone? Bien. Ahí estáis atentos, ¿eh? Esta es mi edad. Tengo 73 años. Me conservo bien, ¿eh? El caso de Benjamin Button. Oye, bien, joven. No está mal, ¿no? ¿Está en mi edad? No, no, sí, sí que la es. Sí que la es. Benjamin Button, pero en español. ¿Vale? ¿Por qué es mi edad? ¿Por qué considero que es mi edad? No. Hace ocho años, hice una promesa. A mí mismo, por circunstancias. Y esa promesa fue que viviría cada uno de los años que vinieran como si fueran cinco. Cada año vivido como cinco en uno. Bueno. 33 más 8 por 5, 40, igual a 73. De momento ha sido un viaje bastante intrépido. Esa es la edad que a día de hoy considero que tengo. Porque he vivido cada año desde hace ocho años como cinco años en uno. Y creo, amigos y amigas, que es una gran, grandísima elección. Una de las mejores que quizá he hecho en mi vida. ¿Cómo he llevado a vivir cinco años en uno? Porque eso está bien, ¿no? Para mí sí. Ahora lo creo, pues. Con ocho años empecé con dislexia. Y cuando tenía dieciocho años empecé a trabajar. Salí del colegio porque empecé a trabajar en verano en una empresa de un familiar doblando cortinas textiles. Y dije, vaya, tengo dinero para poder irme de rumba, para poder comprar ropa, para poder hacer todo lo que quisiera. mis padres en ese momento quedaron... Mi padre quedó desempleado y mi madre en ese momento no tenía trabajo. Yo no fui obligado por mis padres a dejar esto. Simplemente decidí hacerlo por mí mismo porque no supondría una carga para mis padres. no tendrían que preocuparse en darme dinero en pagarme mis cosas. Y por otro lado yo tendría mi independencia. Dieciocho años. Dije, bueno, no está nada mal. Y salí de huevo, de la cáscara. Empecé a trabajar y dejé el colegio. Dejé el colegio, perdón, dejé mi entrada casi a la universidad en segundo de bachiller cuando iba a entrar la selectividad que es cuando entras a la universidad. Entonces, mis profesores me dijeron, oye, ¿por qué dejas el colegio? Y dije, bueno, porque me voy a trabajar y quiero probar una aventura nueva y quiero ganar dinero. Y mi nota, la nota con la que dejé el segundo de bachiller que es justo antes de entrar al examen que te lleva a la universidad fue alrededor de un 7. No me lleva mal. A pesar de ser disléxico, la verdad que además soy hiperactivo, ahora lo veréis, y tenía síndrome y creo que todavía lo tengo de falta de atención. Es decir, no me puedo concentrar en una única cosa. Es imposible. Por eso hago el máximo número de cosas posible. Porque he pasado de convertir lo que tengo como una desventaja en una ventaja competitiva frente a mi competencia y frente al mundo. Entonces, bueno, dejé el colegio y me fui a trabajar. De ahí, estuve como unos meses y me di cuenta de que eso de doblar cortinas, oye, pues mucho futuro no tenía. Y pasé a aprendiz de fontanero, Mario Bros, pero sin pelo y sin bigote. no estaría mal, ¿no? Y trabajé como un año de aprendiz de fontanero y vi que nunca iba a pasar de un contrato basura. ¿Vale? Un contrato basura es un contrato donde tienes unas condiciones muy por debajo de lo que te mereces. Y vi que trabajaba mucho y no avanzaba. Y dije, bueno, pues cambiaremos. Y entré a trabajar, creo que fue peor el cambio, entré a trabajar en una fábrica de textil donde colocabas conos de 5 kilos en unas hileras que habían alrededor de 600 y de 5 a... 6 alturas. ¿Vale? Entonces, imaginaros, 12 horas al día, 12 horas al día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde y de la semana siguiente, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, de lunes a sábado colocando conos. En una fábrica, encerrado. Así pasé dos años. Y un día, un día, de repente, no cayó ningún trueno ni me pegó a un golpe en la cabeza algo, pero un día quedé mirando a mí mismo en medio de la fábrica, no sé el día, un martes, un jueves, cualquiera, un día cualquiera, no pasa nada excepcional. Y pensé, a mí mismo, me dice, Irra, ¿este es tu futuro? ¿Estas cuatro paredes que ves aquí para toda la vida, para siempre, hasta que te mueras? Y guau. Estoy pensando, y dice, ¿en serio? Y dije, no, simplemente esa pregunta me espeluznaba, era aterradora. Y dice, no, no, yo no quiero esto. Claro, y otra voz saltó por el medio y dijo, no estaba loco todavía en ese entonces. Me dijo, ¿y entonces qué quieres hacer? Dije, no lo sé, no tengo ni idea. y otra voz, la tercera ya era un poco complicada. Dijo, pero entonces, ¿tu futuro qué es? Quedarte aquí, comprarte un coche que no te puedes permitir, hipotecarte en una casa de por vida, encontrar a alguien que te aguante, una mujer en este caso, no he perdido la esperanza en este punto, había sido la búsqueda, y jubilarte y luego que te den una buena pensión y vivir cómodo. Es decir, vivir dentro de una zona de seguridad donde no tuviera que hacer más de lo que se esperaba de lo que tenía que hacer. Y dije, no, otra vez dijo, no, 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 no. Y dije, ¿y qué hago? Y la única cosa que se me ocurrió decir, ¿qué creéis que fue? Algo. Lo que fuera, pero algo diferente a lo que estaba haciendo en este momento exacto. Mi alternativa, el algo, fue dar un paso y decir, bueno, ¿qué hago? Y en ese entonces, ¿quién conoce Ibiza? No, ya lo conoceréis, no os preocupéis, no os preocupéis. Es una isla, muy bonita, con mucha rumba, que lo vais a pasar muy bien. Entonces, yo quería ir allí con mis amigos y yo dije a mi madre, quiero ir y si puedes pagármelo tú mejor porque así tengo más dinero para poder gastar allí. Y mi madre me dijo, no, si tú tienes dinero, ¿por qué no te lo pagas tú? Y dije, venga, hagámosle una apuesta, tú me dices, yo cumplo la apuesta que tú me digas. Y mi madre me dijo, venga, yo te hago una apuesta, tú te sacas la selectividad, ¿os acordáis que acabé a punto de hacer el examen que te entrabas a la universidad? Y me dice, tú retomas. Estábamos en abril, la selectividad era en mayo. Claro, y me dijo, tú retomas la selectividad, sacas el examen y en julio o agosto te vas a Ibiza. Y yo dije, ¿la que a plan? Y yo digo, bueno, vamos a intentarlo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a ir, esto, yo pensaba, a ver, este tipo de cosas es una prueba donde te ponen a prueba, una prueba donde te ponen a prueba, va de abundancia, tus conocimientos. Entonces dije, ¿yo para qué tengo que estudiar? ¿O para qué tengo que memorizar algo? Voy a ir con lo que sé, mis conocimientos, y a ver qué pasa. Es como decir, bueno, voy a levantar el leo y a ver si sé si mañana va a llover o no. Un poco inconsciente. Creo que inconsciencia es buena, ahora os contaré. Entonces simplemente dije, venga, me voy a por la prueba. Me presenté allí, no copié, que muchos de vosotros seguro que lo estáis pensando, no hice trampa y saqué una, un 9,1 de nota global en todos los exámenes porque hace varios exámenes de diferentes materias. ¿Por qué 9,1? Porque el examen de matemáticas y el examen de química puse mi nombre y lo entregué. ¿Por qué? Porque hasta entonces mi coherencia me decía ¿para qué centrarte en las cosas en las que tienes posibilidades? Cero. ¿Por qué no centrarte en las cosas en las cuales puedes destacar? ¿En cuáles destacaba? En ninguna. Pero yo era tan inconsciente que pensaba que podía destacar en algunas. Entonces, en las que destacaba o pensaba que podía destacar, ¿sabéis lo que hice? Dije yo no voy a probar por ser el más listo porque no lo soy. Primera cosa, darte cuenta de que no eres el tío más listo de la clase. Pero eso no es malo porque si eres el más listo probablemente no seas el más admirado. Entonces dije yo no soy el más listo y no lo voy a llegar a ser. Entonces, y no creo que sea el más inteligente tampoco pero soy el más pillo seguro. Os cuento un poquito, vuelvo aquí un poquito a mi infancia yo era la típica persona que cuando salía del colegio los hermanos mayores de la gente de mi barrio me estaban esperando para pegarme porque pegaba a todo el mundo. ¿Sabéis lo que es pegar? Vale, pegaba, tía trampas, era un poco innovador, llamémoslo así. Innovador, bueno valor. Yo era la típica persona que tomaba pegamento y los ponía en las cerraduras de los coches, en de las casas. Innovador, os lo he dicho, creativo. Aquí añadiría creativo. Era la típica persona que mis padres trabajaban y en el balcón de mi abuela que se llamaba Juana, sevillana, cordobesa, estaban todas las niñas ¡Juana! ¡Juana! ¡Que Israel nos ha pegado! ¡Que Israel! Otras cosas que no voy a decir. Y mi abuela, pues cuando yo llevaba, pues me pegaba. Quiero decir con esto que yo ya tenía claro que no... Y hacía una cosa también y es que como había un colegio, por cierto, hemos hablado de Don Juan Bosco, ¿no? Ese es mi colegio. Los selesianos de Juan XXIII, de Don Bosco, de un pueblecito, de Alicante, de Alcón. Me ha gustado mucho cuando la he mencionado porque es donde me he criado. Pero yo antes iba a un colegio llamado Las Esclavas del Sagrado Corazón, que fue la única promoción de chicos que entró en un colegio que solo era de chicas para ese momento. Entonces, como me decían, es que los más malos van a los selesianos. Y yo decía, el más malo soy yo. Entonces, me he ido a los selesianos y cuando salían todos empezaba a tirar huevos, patatas, tal... Bueno, eso era muy pequeño. Quiero decir que tenía ya claro que era muy pillo. Esto ya ha sido una evolución, pillo creativo, innovador. Entonces, cuando hice el examen, volvemos al examen, dije, mira, yo no voy a probar por todo lo que se ha dicho. Entonces, ¿cuál es la manera de probar esto? Escribir más que nadie. Da igual si está bien o mal. Escribir más que nadie. Para que todo el mundo... Para que cuando... Yo pensaba, mi mente decía, cuando lo lea, o va a decir, este tío está loco, no sé lo que ha puesto aquí, o este tío ha estudiado. ¿Sabes? ¿Sabes? No tenía otra técnica. Entonces lo que hice fue escribir, 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 hasta que me quitaban literalmente la hoja. Mi estrategia era desarrollar. Porque yo recuerdo que una vez, una profesora, de las pocas cosas que me dijeron que hacía bien, desarrolles muy bien Islam. Y dije, esto lo llevé, me lo llevé durante todos los años, dije, a desarrollar. En filosofía, en ciencias naturales, en todo lo que se podía, preguntas de desarrollo. La historia, la historia, la historia era los Avengers, Iron Man, nada, no sé, yo ponía, historia de los reyes, de tal, vamos, vamos, Entonces, bueno, nota global, 9,1. Y de hecho, le dijo a la profesora, si solo hubieras escrito algo en los exámenes en los que no pusiste la nota, hubieras tenido de las notas más altas de toda la selectividad. Entonces yo dije, bueno, bien, ya está, vale. Que si esto era una, si esto es para irme a Ibiza. No te lo dije, obviamente. Entonces, tomé todo eso y dije, madre, he cumplido. Me fui a Ibiza y cuando llegué, mi madre me dijo, ¿y ahora? Y ahora, ¿ahora volver a trabajar? Dice, ¿ahora? ¿Ahora tienes la oportunidad de ir a la universidad? Yo ni la había planteado, o sea, yo acabé la selectividad y mi mente decía, Ibiza, 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 Ibiza. y entonces dije, ahora tienes la oportunidad de estudiar. Mirad, nadie de mi familia, por parte de mi madre, ni por parte de mi padre, había ido nunca a la universidad. Yo era el primero, era el más mayor por parte de mi madre, pero por parte de mi padre todos los hijos estaban trabajando. Entonces mi madre dijo, ¿serás la única persona todos los que van a la universidad? Y dije, ya, pero mamá, es que yo a la universidad era septiembre y ¿qué estudio? Venga, va, si lo estudian nosotros, te ayudamos, mi padre y mi madre ya trabajaban de nuevo, te pagamos, te ayudamos, y a lo mejor tú te puedes, puedes hablar con mi tío, con mi tío que tenía una empresa para trabajar fuera de estudiar, para ganarnos un dinerito, y luego yo tenía un amigo que trabajaba en, en discotecas, y digo, bueno, pues por los fines de semana me sacó un dinerito también, y dije, bueno, parece, vamos a intentarlo, no se pierde nada, de momento ya he dado un paso más, y yo pensaba, y es un paso fuera de la fábrica, vamos a ver dónde nos lleva, no lo sé, pero seguro que a un sitio mejor del que estaba cuando no hacía nada, eso es una clave, hacer nada es estar muerto hoy en día, hacer algo, nadie te garantiza cómo va a funcionar, ni va a ser bueno, ni va a ser malo, pero la alternativa es mejor que quedarse quieto, siempre, siempre en movimiento, siempre haciendo algo, siempre con algo entre manos, no tirar huevos, ni patatas, ni poner el pegamento, siempre con algo que nos haga movernos del lugar donde estamos, entonces yo dije, venga, universidad, ¿qué estudio? ostras, es verdad, que hay que elegir algo que estudiar, no sabía, entonces yo recuerdo que una vez un amigo me dijo, voy a hacer empresariales, y se me encendió una bombilla, empresariales, voy a estudiar empresariales, no sabía lo que era, no sabía que había, empresariales, vamos adelante, inconsciente, acordaros, y yo dije, venga, voy a estudiar empresariales, estudié empresariales, bueno, me inscribí, y empezó el curso en la Universidad de Alicante, que es un pueblo que está a 35, Alicante es una ciudad que está a 35 minutos de mi pueblo, y fui allí, llené, y entonces, la primera clase, segunda, la cuarta, la primera clase ya seria, económicas, mal empezamos, la primera clase, eso fue un signo, no se me dan bien los números, no se me daban, no se me dan, creo que tampoco, y el profesor, tal cual os lo cuento, empezamos la clase, hola, buenas tardes, buenos días, y había, como éramos, como 60, 70 personas en el aulario de la Universidad de Alicante, y empezó a leer un libro, empezó a leer, me empezaba a hablar, entonces yo dije, claro, imaginaos, si nadie de tu familia ha ido nunca a la universidad, ¿para quién piensas que es la universidad? Para eminencias, y yo decía, oye, si nadie, claro, tú no piensas, no, mi familia son unos burros, que no lo son, si me oyeran, ¿vale? Pero no piensas, tú piensas que la universidad es para gente grande, entonces tienes unas expectativas, piensas que, oye, esto es como el Olimpo, es el sitio, ¿vale? Vamos aquí, y cuando llegué, empieza la clase, empieza, no recuerdo el nombre, el profesor, y empieza, y yo, miro el libro, yo estaba súper emocionado, miro el libro, ostras, ¿está leyendo? Y digo, bueno, y la chica de al lado se llamaba Nadia, no lo guardo, y la voy a ir, ¿está leyendo, no? Y me dice, sí, y yo, ¿serio? No, y dice, sí, y yo, y yo, y yo, no, y yo, ¿está leyendo? O sea, estaba leyendo lo mismo que ponía en el libro, palabra por palabra, es un dictado, y yo vuelvo y hago, oye, ¿está leyendo? Y me dice, sí, y yo, no, y yo, sí, sí, y yo, no puede ser que esté leyendo en el libro, y ya a la tercera, que yo pensé que la tía me iba a devolver una torta, digo, oye, 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 y dice, ¿qué? ¿qué? Y dice, ¿está leyendo? Y dice, si ya te lo he dicho la primera vez. Claro, yo, el propio asombro me hizo levantarme, cerrar el libro, meterlo en la maleta, en la mochila, e irme en medio de la clase. Y cuando yo me iba, cuando me iba por la puerta, me dice, se quedan todos mirando, y dice, ¿usted, ¿dónde va? Yo me giro, y digo, ¿dónde voy? Me voy a mi casa. Porque si la educación, o si la universidad, va sobre leer libros, ¿lo puedo hacer en mi casa sin gastarme el dinero? Si va sobre eso. Yo quizás esté equivocado, pero si va sobre eso, lo puedo hacer en casa. Y fui, cerré, y no volví a la universidad. Y llegué a mi casa y me dijo, madre, ¿qué haces aquí tan pronto? Y digo, no vuelvo a la universidad. El primer día de una clase. Digo, ¿por qué? Porque estoy decepcionado. Esto no es la ilusión que yo tenía en mente. Yo pensaba que era un sitio donde te enseñan. Digo, ¿pero leer libros? Que no, que no es así. Entonces yo tenía una novia por entonces y me dijo, ella estaba estudiando ingeniería técnica en Valencia y me decía, que no, que esto es diferente, que aquí aprendes. Y dice, mira, voy a hacer una cosa. Yo estoy desilusionado. Entonces, vamos a hacer un pequeño experimento barra desafío. Yo no voy a ir ni un día a la universidad. Ni un día. Yo voy a demostrar que sin ir a la universidad, si yo estoy equivocado, mi teoría era hay que leer, memorizar y estudiar y luego apruebar. Entonces, siguiendo mi teoría, si era correcta, si yo no iba a clase ningún día, pero leía, estudiaba y memorizaba y me presentaba los exámenes y los aprobaba, aprobaría. Entonces, mi técnica fue no ir ni un día a la universidad. Ahora, tenía que crear una estrategia. ¿Os acordáis? Que es innovador, creativo. Aquí sí que lo fui. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en un, en, en, en un, en clubs nocturnos, no me, me interpretéis en discotecas, ¿vale? De jefe de relaciones públicas. Entonces, claro, a todos los jóvenes, de ellos, yo aquí era más mayor porque había estado trabajando y ellos tenían como 19 años, entonces, dice, mira, vamos a hacer una cosa, vosotros me pasáis todos los puntos de todo lo que hay que estudiar y yo os trataré bien cuando vayáis a las discotecas. ¿Está todo hecho? Estrategia. La estrategia funcionó porque me dijeron, ok, a nosotros no nos faltará, a vosotros no nos faltará ninguna cerveza ni ninguna entrada a una discoteca, pero a mí me dais todos los apuntes. Ellos me daban los apuntes, yo llegaba, estudiaba, llegaba al examen, aprobado. Y se lo dije a mi madre, y no solo me voy a aprobar, sino voy a aprobar con la nota más alta de la clase. No, no llegué, la segunda más alta de la clase, sin aparecer ni un día en la universidad, más que para hacer los exámenes. Y vosotros diréis, claro, los profesores no me querían aprobar. Dijo, no, no te podemos aprobar porque no vienes a clase. Y yo, esto no es cuestión de aprobarme, no. ¿Cuál es el objetivo de estar aquí? Fue mi planteamiento. El objetivo de estar aquí es aprobar o aprender. Y no supieron responderme. No supieron decirme aprender, porque saben que si me hubieran dicho aprender, me hubiera dicho, entonces, ¿qué hacemos basando las aptitudes de personas, las capacidades de personas, en un test de múltiples respuestas? Un test de múltiples respuestas no sirve para analizar o para evaluar a soñadores, a apasionados, a agentes del cambio. Los exámenes no sirven para evaluar a insolentes, a personas con determinación, a personas con actitud, a líderes. Los test no pueden evaluar los líderes que sois vosotros. Eso solo lo puede evaluar la vida, los proyectos y aquello que seáis capaces de crear con vuestras manos. Después de eso, dije, oye, ya ha acabado, ya he demostrado que he cumplido. Y mi madre me dijo, ¿y ahora? Ahora otra vez a la fábrica, a trabajar. Y aquí me dijo, que te estás durmiendo casi, ¿eh? Te ha puesto los ojitos ahí. Y cuando mi madre me dijo, ¿vuelvo a la universidad? Le dije, no, no vuelvo a la universidad. Me vuelvo a trabajar. Y entonces mi exnovia me convenció para volver, no volver, sino irme fuera. Dice, ¿por qué no quieres estudiar? Digo, porque esto no es como yo creo. No enseñan a personas a sobresalir. Esto es diferente. Yo no estoy, yo lo he hecho para contentaros a mi madre y a ti y veáis que esto se podía pasar sin ir a la universidad a probar y ser bueno en algo que luego no es. Entonces, mi madre, entonces, Isabel me dijo, bueno, ¿por qué no te vas a estudiar a Inglaterra? Dice, ¿por qué? Dice, hombre, porque allí los profesores que van son docentes y son empresarios, son ejecutivos o trabajan. Es decir, te enseñan en base a lo que ellos hacen. Eso sí que tiene más sentido. Si yo soy docente toda mi vida y nunca he ejecutado, he hecho algo, ¿qué te voy a enseñar a ti? ¿O qué te voy a enseñar a ti? ¿O qué le voy a enseñar a ella? ¿O a él? Si yo nunca he hecho nada con mis manos, ¿qué te puedo enseñar? Nada. ¿Enseñarás tú a mí más si tú has hecho? Si tú has hecho, ¿me enseñarás a mí más? Entonces dije, bueno, no parece como un mal plan. ¿Inglaterra? ¿Dónde voy? Ah, me gusta el Manchester. ¿Me acerqué a Manchester? Esa fue la decisión por la que me fui a Manchester. Otra vez, inconsciencia. Inconsciencia es una gran ventaja competitiva porque te ayuda a llegar donde nunca antes hubieras llegado aplicando un pensamiento racional. La inconsciencia se impulsa a llegar a sitios donde nunca llegarías. ¿Por qué? Porque si eres consciente no lo haces. Lo bueno de la inconsciencia es que cuando te das cuenta ya es demasiado tarde para decir que no. Entonces, ser inconscientes no es nada malo. Inconscientes, conscientes. No inconscientes, inconscientes. hay que ser consciente de que la inconsciencia, de que la irracionalidad, de hacer las cosas con el corazón y no con la mente está bien. ¿Y sabéis por qué? Porque el 95% de las decisiones empresariales de vida en mis desafíos que tomo son en base a mi intuición, a mi instinto, a mi corazón. El 5%, solo hay un 5% de veces que me he equivocado. Todas las veces que he hecho caso a lo que mi mente dice que es mejor o no es mejor para mí. ¿Por qué? Porque si tú dices oye, ¿debería tomar este riesgo? Sí. Siempre. No sabes que sea tirarte por un puente. No. Ahora, si te preguntas ¿estoy molestando a alguien? La respuesta es sí, si no, no te lo preguntarías. ¿Estoy siendo un cretino? La respuesta es sí, si no, no te lo preguntarías. En lugar de hacer más caso a lo que tu mente dice, haz más caso a lo que tu corazón dice, la inconsciencia. Porque eso te ayudará a llegar a sitios donde nunca hubieras llegado a pensamiento racional. Entonces, volviendo, dije ir a Manchester y presenté una carta para irme a la Universidad de Manchester y la Universidad de Manchester denegó mi carta. ¿Por qué? Porque no tenía el IELTS. El IELTS es un título que se necesita para estudiar inglés. En, para estudiar en las universidades de Inglaterra. el TOEFL en, o GMAT en Estados Unidos, IELTS en Reino Unido. Entonces, dije, oye, ¿qué hago? Título denegado, carta denegada. ¿Y sabes? Dije, yo me voy allí y me voy a presentar allí. Y una vez estoy allí, que me digan que me tengo que volver. ¿Cuál es el coste de oportunidad de no hacer nada? Todo. ¿Cuál es el coste de oportunidad de hacer algo que sea en este momento irme a Inglaterra desde España un avión 150 o 200 euros más pasar uno o dos días allí 200 euros más? 400 euros, la posibilidad de abrir una nueva línea que sea mi futuro. ¿Merece la pena? Claro que lo merece. ¿Coste de oportunidad? Si no hago nada, el mayor coste de mi vida. Entonces dije, voy a intentarlo. Si voy allí, no que me digan que me tengo que volver. Me vuelvo. Pero lo he intentado. Mirad, escucho a gente que dice que las cosas hay que intentarlas una, dos, tres veces. ¡No! Las cosas, si crees en ellas, hay que intentarlas hasta que no puedas más. Eso sí, intentar significa intentar algo que sabes que puede funcionar. Perdón, que sabes que te ilusiona, que crees en ello. Intenta las cosas cuantas veces sean necesarias si realmente merece la pena hazlo en exceso. Si merece la pena inténtalo porque al final, mirad, yo aplico esta norma. Ligar con chicas, en mi caso. O ligar con chicos en las chicas. O lo que sea. Si yo le digo a una chica algo, ¿cuántas posibilidades tengo? ¿Cuántas? ¿Dos? ¿Sí o no? Pero solo una porque es una chica. ¿Y si se lo dices a un millón? ¿Cuántas posibilidades tienes, hermano? ¿Cuántas? ¿Varias? ¿Millones? No pierdes, perder con un millón imposible. Te lo digo yo. Te lo digo yo porque llevo hoy por dos millones. Entonces, las cosas hay que intentarlas de la estadística. ¿Una? ¿Uno? ¿Un millón? ¿Cuántas? Para sí en la vida. Si crees en algo, si hay un trabajo que te apasiona, que realmente sabes hacer, si pintas cuadros, si sabes cantar, si quieres ser un youtuber, lo que sea, inténtalo mucho porque al final hay algo que es la clave de todo. La fórmula del éxito. Y es esto que os voy a contar ahora. Cuando yo llegué a Inglaterra denegaron mi carta y me presenté allí y cuando estaba ante una... De hecho, cuando llegué a la Universidad de Manchester yo dije, mira, voy a aprender a estudiar, voy a aprender inglés con una profesora nativa y cuando yo llegue allí sabré hablar, inconsciente de mí otra vez. Pensaba que en un mes y medio hablando con una inglesa nativa tomándome cafés sabría hablar cuando no sabía ni siquiera gramática. Evidentemente, estudié algo y me presenté allí. Y recuerdo que cuando llegué allí la gente no hablaba inglés, hablaba otro idioma que yo no entendía. ¿Qué hablan? Claro, luego me dije que Manchester es el tercer peor acento de toda Inglaterra. El primero es Newcastle, el segundo Liverpool y el tercero Manchester, Mancun. Es como el sevillano en España. Si encima no sabes hablar inglés, yo llegué allí y le llamé a Jane que era mi profesor y digo Jane, aquí la gente no habla inglés, ¿dónde estoy? Y me dice no, sí, es que creo que deberías haber estudiado un poco más. Y digo, bueno, ya es demasiado tarde, adelante. Y llegué como pude a la Universidad de Manchester y una vez estaba en la universidad no tenía ningún plan. Yo no había ido diciendo ¿qué voy a hacer cuando llegue a la universidad? Y dije, solo llegar y cuando llegue allí vamos a ver qué pasa. Usualmente la gente que marca la diferencia es que si nunca tiene un plan B y nunca una vía de escape. Siempre tomar la iniciativa hacia adelante. Yo llegué y cuando me planteé en la universidad llamé, entré y me encontré con un grupo de personas que me preguntaban cosas y yo no entendía. Yo solo podía decir tres cosas. Sorry, thank you y I don't understand. Mis tres palabras. Muchos que as entenderéis, imagino, ¿no? Mejor que yo, sabéis hablar inglés es mejor que yo. Obvio. Entonces decía, claro, ¿qué? Sorry, thank you I don't understand. Sorry, thank you I don't understand. Y yo decía que algo de lo que vaya diciendo aquí irán captando. Sorry, thank you I don't understand. Y de repente en alguna iluminación decía Israel from Alicante University. Eso añadía como extra, como punto extra. Entonces, claro, algo pasará. Algo pasará. ¿Qué es lo que pasa aquí? Claro, cuando vieron que no era una trampa ni que era una broma empezaron a preocuparse y vino, apareció una chica que se llamaba Sandra de Barcelona que estaba haciendo un internship prácticas en la Universidad de Manchester. Y ella me dijo Hola, oh, por fin alguien que hable español. Alguien que hable mi idioma, alguien que me entiende. Mira que he venido aquí y os vengo de la Universidad de Manchester y todo iba sobre pensado. O sea, pensado y dicho, pensado y dicho, pensado y pensado no, pensado y dicho. Y saqué la carta y dije Sí, vengo admitido por la Universidad de Manchester. La carta ponía denegado. Y le dije Toma, me dijo ¿puedes ver la carta? Y yo, claro, toma. Y le di la carta aún sabiendo que estaba denegada, que no podía entrar en la Universidad de Manchester. Y la chica leyó la carta y dijo ¿perdón? Y yo, sí, no, no, que vengo aquí, que estoy admitido por la Universidad de Manchester. Y la chica empezó a ponerse blanca. El color fue blanco. Y era así como, oye, pero no, es que la verdad que llevo un año estudiando en Alicante, pero no me convenció de venir aquí a darlo todo. y la chica me dijo no, no, pero creo que te estás equivocando. Y yo, imposible, porque he venido aquí, imagínate, vengo desde Alcoy, en Alicante, hasta aquí. O sea, la chica empezaba, yo veía que estaba un poco sopocada, era la palabra. Y yo, sí, que tengo, y dice, mira, mira, ¿puedes ver esto? Y yo, sí, dime, dime. Dice, aquí pone aplicación denegada. Claro, y ahí fue cuando, dije, no te queda otra cosa que teatro. Y dice, pero esto no lo pensé, fue acto reflejo, y dice, no puede ser. No, mis padres toda la vida ahorrando para esto, y yo, es mi última oportunidad, nunca he hecho nada igual. Y claro, se queda la chica mirando y de blanco pasa morado. La chica, claro, estaba de repente en un lío sin tener nada que ver. Y yo, no, no puede ser, esto tiene que haber una equivocación, si no yo no hubiera venido aquí. Esta es una de, mira, tengo 25 años, casi 26, ya sé que soy mayor para entrar a universidad, pero es una de mis pocas oportunidades. Y la chica me dijo, espérate, espérate, voy a hablar con la gente y ahora vengo. Fue, habló con ellos, claro, yo estaba mirando y cuando vi que todos empezaban a ponerse las manos en la cabeza, dije, bueno, ha funcionado, porque la persona estaba, y yo dije, madre mía, vamos a ver cómo acaba esto. Esto, esto me llevó a intentarlo y me dijeron, oye, te vas a quedar aquí y mañana vemos, porque lo que ha pasado es serio. Y yo dije, pero por favor, déjame hacer una llamada de teléfono. Le llamé a mi madre y dije, porque mi madre sí que sabía cómo había ido. Y yo digo, mamá, que me han pillado, que me han pillado. Y me va llorando y digo, bueno, por lo menos ella duerme tranquila hoy. Yo ya veremos mañana. Y después de una historia que luego si queréis os cuento, bueno, os cuento brevemente, entré allí y me reuní de cano con Simon Smith, con el Dean y con el jefe de estudio. Y ellos van traduciendo lo que, Sandri va traduciendo lo que ellos decían porque yo no entendía. thank you, sorry, I don't understand, Israel García y University of Alicante. Cinco palabras, ahora dos más en el bucle. Entonces, me dijeron, mira, nunca nadie, nunca nadie ha hecho algo así. Dice esto, empezó con un discurso muy diplomático, muy británico, mira, esta es una de las, esta es una de las cuatro mejores universidades de Inglaterra. Yo por dentro decía, oye, pues he tenido buena elección. Mira, sin querer, una de las cuatro mejores universidades de Inglaterra, solo, alzando la mano al aire. Y cuando llegué, cuando estaba allí, me dijo, esto no ha pasado nunca ni volverá a pasar. Y dice, bueno, pues me voy para casa. Dice, pero alguien que lo ha dejado todo, alguien que lo ha dejado todo, alguien que ha hecho esto y ha venido aquí y que su familia lo ha dado todo para estar aquí y que él lo ha intentado todo para estar aquí y ha hecho lo que tú has hecho para venir hoy aquí, merece por lo menos una oportunidad. Entonces, claro, yo dije, no me lo esperaba, porque yo había, era un intento a todo o nada, como las cosas que realmente merecen la pena. Y entonces dije, gracias, gracias. Y me dijo, pero con una condición, vas a tener que empezar a estudiar en el Language School Center para ponerte al nivel inglés de entrar a las clases. Pero no sabía nada. Ahora sé poco, pero antes sabía menos. No sabía nada. Y le dije, ok, y le dije a Sandra, sí, pero dile esto. Le digo, ok, pero con una condición. Encima, poniendo condiciones. Y dije, mi condición es que yo quiero ser el más tonto de la clase y no el más listo. Es decir, yo quiero entrar desde el primer día a las clases. Porque sé que si no entiendo nada, sé que si nadie, no puedo hablar con nadie, sé que si estoy frustrado, sé que si me siento el peor, sé que tendré diez veces más motivos que cualquiera de los que van conmigo a clase para mejorar más que ellos. Y dije, entonces, voy a ir al Language School Center, pero luego voy a intentar ir a todas las clases que pueda. Y ahora os cuento la fórmula del éxito que hablaba. 590 días. Escuchar esta palabra, 590 días, levantándome a las 4 y cuarto de la mañana para ir a servir desayunos en el Princess and Portland, que es un hotel que hay en el centro de Manchester, desayunos desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana. A las 9, me dejaban llegar media hora tarde al Language School Center, de 9, media hora, 9 y media al Language School Center hasta la 1 de la tarde, de 1 a 2 y media me iba al gimnasio a comer el brunch que hacen inglés muy corto y hacer algo de deporte porque era mi vía de escape y a las 3 estaba entrando en la Universidad de Manchester hasta las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde iba a donde vivía que era en Fallowfield, un pueblecito de estudiantes, llegaba por la puerta a las 7 y media, y a las 7 y 40, cenaba, la cena ya abundante, grande, y me recostaba en el sofá 20 minutos a reposar la cena. A las 8 y 40, 8 y 45 entraba por la puerta de mi cuarto. Desde las 8 y 45 hasta las 12 y media o 1 de la mañana estaba estudiando todo el inglés que me había, todo el trabajo de inglés y todo lo que me había perdido en todas las clases en las que no había ido por la mañana. ¿Por qué? Porque cada curso en la Universidad de Manchester eran casi alrededor de 11.000 dólares cada año. Yo vengo de una familia muy humilde. Mi padre trabaja recogiendo basura por la calle, barrendero, no sé cómo se llama aquí, en el servicio de limpieza por las calles. Ahora él va con el camión. Mi madre trabaja en el servicio de limpieza del hospital. Vengo de una familia que no tiene fondos. Entonces, tuve que pedir créditos, tuve que pedir al banco y hipotecar la casa de mis padres. Yo creo que lo pagué para que mis padres no perdieran la casa, no por otra cosa. Y tuve que pedir como tres créditos que he estado pagando hasta el 2011. Y en el, claro, yo no podía permitirme estar tres años. Yo solo podía permitirme dos porque si no voy a estar pagando hasta el 2014. Entonces dije, no, no, no tengo otra opción. Este ciclo que os he dicho de salir de la puerta de mi casa a las cuatro y cuarto de la mañana y irme a acostar a la una, decirme cuántas horas duermo. ¿Cuántas horas? Tres. Hacerlo por 590 días sin parar. Ni en Navidad, ni en Nochevieja, ni en Año Nuevo, ni ningún día. Cero. Yo recuerdo estar en el medio de la ciudad, en frente de la biblioteca de Manchester, el día de Navidad, Manchester, como Santo Domingo y no ver nadie en la calle a las 12 de la mediodía y decir, estar roto porque no saben la cantidad de noches que yo lloraba diciendo, pero ¿por qué hago esto? No tenía amigos porque no podía, no tenía tiempo, no tenía, no salía de rumba ni salía a dar una vuelta porque no tenía tiempo. El fin de semana trabajaba nueve horas para poder tener un jornal más grande y poder pagarme la vida allí y todo lo que hacía. Fue el tiempo, si hoy os digo que fue el tiempo más bello de mi vida, no me creéis, ¿verdad? Porque estuve sufriendo, llorando y pasándolo mal, pero me di cuenta de todo lo que era yo porque no tenía nadie más que yo para hablar con yo. Ahora eso puede ser muy egoísta, pero no lo es. Es, me di cuenta de lo que había dentro de mí porque no tenía otro remedio y entonces me di cuenta de lo egoísta que era, de lo muy a la mía que iba porque cuando estás contigo solo no te das cuenta de las cosas buenas, te das cuenta de las malas y eso es bueno. Eso es bueno. Esos 590 días yo le llamo la fórmula del éxito. ¿Queréis ser exitosos en vuestro trabajo? ¿Queréis ser exitosos en la vida? 10.000 horas de trabajo y 590 noches sin dormir. Éxito asegurado. ¿Tú quieres, eh, ¿quieres un blog? ¿Quién tiene un blog aquí? ¿Quién escribe? ¿Nadie tiene un blog? ¿Un blog? ¿Te gustaría que tu blog tuviera 130.000 visitas al mes? ¿Que lo visitaran de todos los países y que te dieran oportunidad de tu negocio? ¿Que te llamara Penguin Random House para escribir un libro a través de lo que hay en tu blog? ¿Mil dólares podrías conseguir? Vale, ahora tienes la parte fácil. Ahora, ¿estás dispuesto a escribir en tu blog durante dos años y que ni tu madre sepa que tienes un blog? ¿Tres años y que no tengas ni un suscriptor? ¿Y al cuarto año tener 40 suscriptores y escribir cada día, cada día sin parar? ¿Y a partir del sexto año empezar a ver resultados? Porque eso es la vida, amigos. Nadie va a venir y os va a regalar nada. La mejor manera de conseguirlo es aplicar esta fórmula. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta escribir? ¿Te gusta cantar? ¿Qué es lo que te apasiona y en qué crees que eres bueno o buena? Pues entonces deposita 590 noches sin dormir y 10.000 horas de trabajo. Si estás dispuesto a hacerlo es que es algo por lo que lucharías y que merece la pena que hagas. Si de primera dices eso es mucho olvídalo y has perdido el juego. Eso fue lo que cambió absolutamente todo. La mejor decisión de mi vida a día de hoy fue irme a Inglaterra a buscar una oportunidad que nunca entendí. Esto fue lo que me ayudó a seguir evolucionando. Mirad todos los que hay aquí nacisteis con rotuladores bajo el brazo para dibujar vuestra propia vida pero en algún lugar en algún momento de vuestra historia alguien os lo ha robado. El colegio la guardería un padre que no te hace caso una madre alguien te roba a los rotuladores a día de hoy diría que nunca os dejéis convencer por nadie ni disuadir de hacer lo que quieres hacer. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué has venido aquí? Nunca dejes a nadie ni a un novio ni a una novia ni a un abuelo ni a tu propio ídolo convencerte de que es bueno o que no es bueno para ti. Eso es lo único que lo puedes decidir es uno mismo. Cuando acabé la universidad la buena noticia es que esos 590 días me llevaron a acabar la universidad en dos años y cuando acabé me fui a Brighton me fui a Londres primero a disfrutar porque me merecía un descanso por todo lo que había hecho y de ahí me fui a Brighton y cuando volví recuerdo que mi primer libro lo leía a los 25 años en inglés Lance Armstrong It's Not About The Bike para empezar a aprender a hablar inglés mi primer libro lo leí con 25 años y empecé a leer libros y un día me topé con un libro que ponía Mercadeo Mercadeo Marketing for Dummies ¿no? los libros estos de ¿cómo aprender cualquier cosa? y lo leí y me di cuenta de que me gustaba el marketing porque el marketing no es solo mercadear productos ni servicios sino es crear cambio impactar positivamente en audiencias en personas entonces empecé a tener una idea un poco peculiar sobre lo que creía que era el marketing y me empecé a especializar en ello llegué a España y recuerdo dije oye ¿qué hago ahora? vale he conseguido mucho pero esto no puedo pararme aún me queda mucho por hacer y entré en una escuela de negocios que recuerdo que el día antes de entrar me temblaban los pies porque pensaba que no era una persona lo suficientemente apta como para entrar en una escuela de negocios hacer un posgrado en marketing y comunicación tres años después no sí tres años después estaba dando mi primera conferencia en esa escuela de negocios delante de 600 ejecutivos y tres años antes me temblaba en las piernas porque pensaba que no sería lo suficientemente bueno a veces las personas que nos limitamos somos nosotros a nosotros mismos nadie pone límites ¿para qué ponértelos a ti mismo? nadie puede poner tú puedes poner tus límites a tu propia vida pero no lo puedes poner a los demás nunca dejes que nadie te tome eso cuando estaba en la escuela de negocios al año siguiente hice un máster en dirección de mercadeo pero dije oye me estoy volviendo como ese modelo de educación que yo no quería seguir yo quiero poner en práctica lo que sé entonces cuando acabé el posgrado antes de entrar en marketing llamé a un amigo y dice oye un amigo se llamaba Jesús y digo tú no tenías un amigo que tenía una agencia de marketing y música a mí me gustaba el mercadeo y me gustaba la música me dice sí yo ¿dónde está? en Valencia vale le llameo Valentino mira soy amigo de Jesús no me conoces pero yo a ti sí quiero trabajar contigo pero si no te conozco yo por eso mismo me voy a Valencia y me conoces me pillo el coche y de Alicante que hay como dos horas me fui a Valencia como de aquí a cien fuegos Santiago ¿vale? y empiezo a conocer geografía gracias a este presidente me planté allí y cuando llegué le dije mira yo he venido aquí a trabajar no quiero que me pagues he venido a trabajar sin que me pagues quiero que sepas quiero que veas de lo que soy capaz y si crees que soy bueno luego me contratas dice ya pero y no tienes que digo hombre si quieres pagarme algo evidentemente no voy a decir que no yo me venía yo me fui a vivir a Valencia a pagar un alquiler de una casa a seguir con el máster que era en Alicante es decir a gastarme el triple de lo que ganaba que no ganaba nada por una oportunidad que probablemente podría ayudarme a desarrollar mis capacidades y mis habilidades a los tres meses estaba de responsable de mercadeo en esa agencia ¿por qué? porque cuando todos se iban yo me quedaba en la agencia hasta por la noche ¿para qué? para saber más para aprender más para hacer más para que vieran que yo era válido y no se trata solo de invertir horas sino de invertir talento de invertir tu arte en algo porque cuando haces algo que te apasiona el mundo se gira y te presta atención cuando tú haces algo que realmente sientes la gente te mira y te ve y dice esta persona tiene algo que no tienen otros eso es magia eso es pasión eso es sentir las cosas no estamos aquí para hacer las cosas por hacerlas ¿y sabéis por qué? porque la vida es más corta de lo que todos los que hay aquí creen y esto nunca nadie se lo ha planteado estamos aquí para hacer cosas increíbles la vida es increíble pero es corta y yo llegué y dije oye ¿y ahora? y de repente un día entró en la clase del máster una persona dijo mira hay posgrado hay tres premios los tres premios de la escuela de negocios se van a Estados Unidos y yo dije ¿cómo? y se abrió otra puerta diciendo guerra una oportunidad desconocida vamos allá inconsciente y dije vamos allá ¿qué hay que hacer? bueno ser uno de los tres mejores de la escuela de negocios en un plan estratégico de empresa y dije bueno ¿cómo hago esto? formula el éxito 10.000 horas de trabajo 15.000 horas sin dormir desarrollé un plan estratégico de una empresa pero además me di cuenta de una cosa en mercadeo los que han estudiado mercadeo los que lo estudiaréis lo veréis hay un gran error y es que solo se habla de producto no hay mercadeo especializado para servicio y cuando yo estaba haciendo el plan estratégico de empresa me di cuenta que solo estaba orientado hacia un producto y yo dije oye ¿y por qué no hacía un servicio? entonces pillé esa plantilla que nos dieron el template y dije voy a crear un template para servicio entonces creé el plan estratégico 300 hojas y un template 560 y dije oye creo que esto puede servir y presenté un documento de casi 1.000 hojas dos documentos de alrededor 1.000 hojas los dos y claro a día de hoy ese plan estratégico de servicio todavía se sigue utilizando en mi escuela de negocios para la gente que quiere hacer planes estratégicos de servicio obviamente ha habido unas modificaciones que me llevó igual que lo del examen yo no era el más listo no era el más inteligente pero era el más pillo y que no sé si era el más pillo porque en una escuela de negocios seguro que alguien es más pillo que tú pero sabía que si hacía más de lo que se esperaban que yo hiciera podría hacer algo que mereciera la pena entonces oye me fui a Estados Unidos y cuando llegué a Estados Unidos me fui a Estados Unidos a hacer un MBA en en Georgia Tech que es uno de los management college más importantes de Estados Unidos luego estuve en Arkansas y luego en Miami estuve un año y medio me lo pasé muy bien hice muchas cosas y volví volví por un proyecto y cuando volví me di cuenta fui por un proyecto relacionado con el mercadeo digital a llevar redes sociales para instituciones gubernamentales Valencia Alicante luego Madrid y dije oye cuando llegué allí me di cuenta di mi primera conferencia el 24 de septiembre del 2010 en inglés y dije oye me gusta dar conferencias pero ¿sabéis qué? nadie me contrataba ¿por qué? porque no era conocido porque probablemente era muy malo más malo que ahora y nadie confiaba en mí así que ¿sabéis qué hice? una de las cosas que nunca debéis olvidar elegirme a mí mismo y dice si nadie me contrata voy a montar un evento para contratarme a mí mismo y voy a ir haciendo eventos por toda España contratándome a mí mismo que no necesitáis permiso aquí aquí ahora mismo tenéis todo el permiso que necesitáis para hacer lo que queráis en la vida el vuestro nadie os concede permiso nunca esperéis a que alguien os dé permiso ¿por qué? porque por primera vez en la historia ya no importa ¿cuál fue tu lugar de nacimiento? ¿quién es tu padre o tío? ¿a qué universidad te has ido? ¿en qué empresa trabajan tus abuelos? ¿en qué banco tienes el dinero? ¿o qué ropa vistes? ¿o qué tío de tipo Aden? por primera vez en la historia eso no importa no importa en absoluto ¿por qué? porque nunca antes hasta el día de hoy el día en el que todos vivís ha sido tan importante y tan fácil crear un negocio una causa benéfica una marca personal ignorar al tipo que lee un libro ¿os acordáis? hacer algo con propósito contar historias que resuenen con la gente obviar la autoridad demandar responsabilidad por vuestro trabajo por lo que vivís cada día dar crédito y poseer la culpa dar pequeños pasos convocar y organizar y aprender y educar nunca antes ha sido tan fácil ¿por qué? porque ahora tenemos internet internet esto es posible gracias a internet pero todavía hay mejores noticias ahora no necesitas ni tener un jefe ni rellenar una aplicación para entrar a un sitio ni un test de múltiples respuestas no necesitas aprobación de nadie mirar mirar quiénes fueron dónde nacieron Ali Branson Jobs Jordan Martin Luther King ¿os suenan esos nombres? ¿suenan? mirad quiénes fueron quién fue Ali mirad dónde nacieron dónde nació Martin Luther King en uno de los barrios más marginales de Atlanta ¿a qué universidad fueron? ¿conocéis Richard Branson? ¿a Richard Branson? ¿quién lo conoce? que levante la mano Richard Branson es el empresario el emprendedor más legendario que existe en este mundo más para mí que incluso Henry Ford Henry Ford era un hombre de factoría que creó Ford lo que ha creado Richard Branson no tiene nombre Virgin ¿conocéis Virgin? Virgin es la marca que ha creado este hombre yo os aconsejo que si alguien puede leer su libro o sus libros os va a inspirar mucho este hombre era disés y era disléxico ¿sabéis cómo empezó? él abandonó la universidad dejó la universidad y empezó pillaba con su hermano y se iba de Inglaterra a Holanda a comprar discos y luego volvió a Inglaterra y los vendía así empezó a hacer sus primeras libras y luego volvió a la universidad no para estudiar en la universidad para fundar un magazine universitario dentro de la universidad que él se había salido y a día de hoy no podrías contar el número de empresas que tiene incluso una dentro de poco te llevará a la luna Virgin Galactic ¿cómo empezó Jobs? ¿cuántos fallaron? ¿alguien ha visto el comercial de Jordan? hay un comercial un anuncio de Jordan que dice he fallado no sé cuántos tiros libres han taponado no sé cuántos de mis mates he perdido no sé cuántos mil partidos y he fallado no sé cuántos cientos de tiros libres que decidían un partido he fracasado más que nadie por eso he tenido éxito ¿sabéis qué? nos enseñan en el colegio en la universidad en el trabajo a no fracasar fracasar es malo es lo que te dicen ¿verdad? tienes que sacar la mejor nota de la clase responder a todo bien perfecto y ¿sabéis qué? un día abres los ojos y te das cuenta de que perfecto es una ilusión no existe si te demoras de perfecto te va a romper el corazón porque perfecto nunca va a llegar nadie puede ser la mejor persona que siempre hacienda todo ser bueno en el colegio en la universidad en la facultad está bien si quieres permanecer en el colegio en la universidad o en la facultad para toda tu vida aprobar todas aprobar todas las asignaturas tener la mejor nota no te garantiza un lugar en esta nueva revolución absolutamente no si no sabemos que la mejor manera de aprender es fracasando por lo tanto si no intentamos las cosas en las que pensamos que podríamos fallar nunca no habrá manera de tener éxito porque tener éxito es intentar las cosas fracasar levantarse rápido y volver a intentar mirar quiénes fueron ah perdón ¿qué decían de Picasso? ¿qué decían? estaba loco ¿qué pena que debas de morir para luego deban de reconocer que eres un genio ¿no? ¿es cierto o no? mirar quiénes fueron mirar dónde nacieron así que no me digas que que necesitas haber nacido un rockstar para ser un rockstar porque la verdad no compro esa idea creo que cualquier persona puede serlo solo hay que trabajar en ello mirar ahora no necesitas ninguna editorial ningún director ningún productor de cine ningún presentador ni ningún blogger que venga y te diga te elijo ¿sabes qué? hoy si nos quedáramos aquí a las 12 de la noche que por mí no tiene ningún problema pero vosotros creo que sí esta puerta a las 12 cuando el reloj hace pim pam 12 la puerta no se abre no esperéis que se abra no se va a abrir y va a hacer un carruaje y va a salir el hala madrid y les va a decir os concedo un deseo pedirlo no ¿sabéis qué tampoco va a pasar a las 12? que en la puerta de vuestra casa el príncipe o princesa azul llame ¿sabéis por qué? porque está demasiado ocupado en casa de otro príncipe o princesa ¿qué quiero decir con esto? a las 12 de la noche no hay cenicientas nadie va a aparecer a salvarte nadie va a definir tu destino nadie va a ayudarte así que nadie te va a seleccionar elígete a ti mismo mi pregunta y pensar esto muy bien es ¿cuánta responsabilidad estás dispuesto a tomar antes de que esta sea dada a ti? nadie te va a elegir elígete a ti mismo no hay mejor opción ¿sabéis por qué? ¿qué es esto? ¿eh? no me digáis un ball skin ni un mapa en blanco bueno, un mapa en blanco podría ser ¿qué es? ¿qué es para ti? ¿qué dirías que es? tú, tú, tú ¿y tú? ahora le preguntaré a él ¿qué es? está hablando un compañero lo primero que te venga muy bien muy bien muy bien muy bien un aplauso esto esto es a lo que nos enfrentamos cada día cuando abrimos los ojos un mapa en blanco en el que poder dibujar en el que poder dibujar absolutamente todo lo que queramos mirad si a mí alguien me hubiera dicho que hoy estaría aquí no le hubiera creído si alguien me hubiera dicho que yo haría un Ultraman ¿sabéis lo que es un Ultraman? un Ultraman es una prueba que se divide en tres días y son el primer día son 10 kilómetros nadando y 145 en bicicleta el segundo 277 kilómetros en bicicleta y el tercer día un doble maratón 84 kilómetros un día detrás de otro y tienes 12 horas para completarla si alguien me hubiera dicho que yo acabaría un Ultraman cuando el 1 de diciembre del 2010 no había montado nunca en una bici de carreteras y en agosto del 2013 estaba acabando un Ultraman no le hubiera creído si alguien me hubiera dicho que iba a estar recorriendo la distancia que se para San Francisco de Las Vegas corriendo nadando y en bici sin dormir 54 horas para recaudar fondos para construir el primer centro para recaudar fondos para construir la primera escuela de música e innovación en barrios marginales en Sudáfrica no hubiera creído que sería capaz de eso si alguien me hubiera dicho que sería capaz de estar 20 días viviendo entre vosotros sin hablar no le hubiera creído hice un experimento que se llama 21 días en silencio viviendo normal pero sin hablar con nadie si alguien me hubiera dicho que soy capaz de tener una idea y desarrollarla en menos de 24 horas y ponerla en el mundo gracias a internet no le hubiera creído la vida es un borrador está todo por dibujar todo todo absolutamente todo y aquí es donde tenéis que dibujar vosotros es cuestión vuestra pillar un lápiz y seguir el brazo es una aventura muy bonita ayer me hablaban me decían oye ¿por qué dices que la incertidumbre hay algo que os aseguro que es el nuevo estándar de esta economía y se llama incertidumbre es vuestra misión y vuestra responsabilidad del día de hoy navegar en el caos porque lo que vivimos es un caos de innovaciones de nuevos proyectos ¿quién tiene una idea? aquí una idea que levanta la mano una idea de hacer algo que levanta la mano ¿quién tiene una idea? aquí tenéis que levantar mucho bien, bien tú tienes una idea ¿cómo te llamas? Edison por favor ¿cómo sabes si tu idea es buena o mala? ¿tu idea es buena? ¿cómo lo sabes? por favor vale él dice que su idea es buena por la necesidad y demanda que ve en su idea yo con todos mis respetos te diré que no es ni buena ni mala una idea no es buena o mala hasta que no impacta en el mundo hasta que no la pones en práctica nunca sabrás si es buena o es mala la mejor manera es hacerlo hoy ¿y sabes por qué hoy? porque hoy es más fácil que nunca poner una idea en práctica pero ahora hay otra cosa que es más fácil que nunca que venga alguien con tu misma idea y la hagas antes que tú y ahí has estado trabajando tres años para esa idea y que luego venga un inconsciente con menos preparación con menos recursos que tú y te hagas a 300 kilómetros por hora por la autopista de las ideas y tú y tú me ha saltado las chapas cuidado tenéis una idea ponedla en práctica hoy no tenéis recursos buscar a alguien que os ayude a poner esa idea en práctica mañana estáis muertos hoy es el momento de hacer que las cosas sucedan porque lo que tú hagas hoy tendrá un impacto inminentemente directo contra el resultado de mañana el futuro no es más que una extensión de nuestras acciones presentes lo que tú hagas hoy la batería sí perdón lo que tú hagas hoy irá el mañana stop a robar sueños stop a decirle a la gente que puede y que no puede hacer no dejéis a nadie que les diga sí no decididlo vosotros y si os equivocáis que es lo mejor que puede pasar que aprendáis y que es lo peor que aprendáis más mirad nos dicen toda una vida diciendo haz esto haz lo otro oye no hagas más de lo que ha hecho tu hermano no hagas más de lo que ha hecho tu jefe ¿sabéis por qué? ¿sabéis para qué? o sea ten un trabajo acaba en la fábrica cómprate hipotecate cómprate un coche que esté por encima de tus posibilidades ¿sabéis para qué? para hacer lo mismo que ha hecho todas nuestras generaciones y toda la gente que ha venido antes de nosotros porque una vez que encajes el sistema está feliz porque así te puede ignorar como ha ignorado al resto la mejor manera sobresalir dar un paso al frente trabajar por tus ideales y por tus valores la gente dice que vivimos en tiempos de crisis con personas sin valores con empresas que se van a la ruina yo pienso que no yo pienso que vivimos en tiempos increíbles con personas increíbles y con empresas increíbles es tuyo cambiar la historia ¿por qué? porque si no si pudiéramos cambiar si no pudiéramos cambiar lo que importa no estaríamos aquí ahora mismo la alternativa hacer que las cosas sucedan empujar siempre hacia adelante intentar hacer las cosas con pasión y aprender ¿por qué? porque hacer que suceda significa hacer algo estar en movimiento si no lanzas si no haces si no pones esa idea en práctica no cuenta porque nada cuenta hasta que haces algo para que cuente es vuestra obligación ¿qué puedes poner en práctica? un blog un podcast un videoblog un ebook una iniciativa para ayudar a la gente de tu barrio lo que quieras tú haces algo y todos podemos hacer algo todos y esta es mi fórmula tiempo por esfuerzo más intento igual a logro nunca falla tiempo por esfuerzo más intento igual logro y no hace falta ser un experto en internet solo hace falta saber cómo trabajar liderar os vais a tener que enfrentar a este tío un día antes o después espero que no sea tan grave pero liderar y vosotros soy jóvenes líderes no es lo que hacéis cuando cuando las cámaras la atención y los pocos están puestos en vosotros liderar es justamente aquello que haces cuando nadie te ve liderar es recibir el dolor por la gente que defiendes y luego cederles a ellos el éxito quieres liderar apropiate del del fracaso y cede éxito porque eso es lo que lo que los líderes hacen liderar es es ceder es ser el número uno dejando que otros sean el número uno no no estamos aquí para ganar protagonismo estamos aquí para ayudar a nuestro compañero para ayudar a la gente que hay a nuestro alrededor a nuestros padres a nuestros tíos ayudar a la gente es liderar es la mejor manera de definición o la mejor definición que encuentro porque eso te ayudará a sobresalir a todos nosotros nos están continuamente diciendo que sobresalgamos del resto que seamos mejores que los demás pero acordaros de esto estamos equivocados porque la única manera de sobresalir del resto es sobresaliendo de nosotros mismos primero si tú no empleas os aconsejo algo todos vosotros los que quieran pasar una semana una semana solos solos con vosotros mismos yo sé que muchos dirán oye no estoy preparado para esto ahora no pero apúntalo en una hojita y ando dentro de 5 años pero pasa tiempo sol date cuenta de que la soledad no es mala es buena te hará crecer pero siempre nos dicen que vivamos enseguida con alguien hagámonos dependientes para así no tener que ser independientes o interdependientes y poder entonces luego estar mejor con esas personas porque enseguida estamos con personas y luego cuando no sabemos estar con personas porque somos dependientes y esa es nuestra naturaleza mirar fallar fracasar caer al suelo pero hacerlo rápido barato que no os cueste mucho dinero porque si fracasas con una cuenta de un millón de dólares de un cliente oye esto ya es un fracaso para no reírte fracasa mucho rápido y barato y busca tu dark side yo continuamente lucho contra él porque lo tengo porque sé lo que hago mal eso es crecer tenemos que tener autoconciencia ser conscientes de en qué somos buenos y en qué somos malos para trabajar en ello o puedes trabajar en lo que eres bueno para potenciarlo o puedes trabajar en lo que eres malo para ser mejor eso ya es una elección de cada uno pero si hay algo que sí que os digo es que hay que ser tan brillante que nadie puede olvidarte trabajar por resultados no trabajar por lo que decís en las redes sociales ni trabajar por mostrar al mundo trabaja porque te apasiona trabaja porque puedes y trabaja porque debes eso creará un gran resultado y serás mejor que el resto porque al final lo que busca la gente es trabajar y os acordáis la fórmula del éxito aquí la tenéis bueno perdón esto va demasiado rápido aquí la tenéis explicada 10.000 horas de trabajo 500 noches sin dormir y luego son embellecedores en ti creer en lo que haces amar lo que haces crear cambio positivo y sentir sonrisas igual a éxito la gente dice que vivamos lentos que hagamos las cosas con calma que pensemos en nuestro futuro en labrar un futuro que hagamos las cosas para mañana que estemos aquí y duremos mucho yo digo todo lo contrario vive demasiado rápido haz las cosas hoy ignora el mañana el futuro es una ilusión como un oasis en medio del desierto ¿sabéis por qué? porque la vida es corta una pregunta para ya el público presidenta por favor porque si yo te dijera a ti mismo que en un mes te vas de este mundo ¿harías lo que estás haciendo ahora? si yo te dijera en tres meses que te vas del mundo vivirías como vives ahora ¿sí o no? ¿y tú? y si te dijera que te queda un año ¿qué dirías? cambiarías un poco primero te irías corriendo aquí diciendo yo no lo vuelvo a escuchar me voy a hacer cosas que realmente me apasionen ¿puede ser? ¿qué diríais si os digo que os quedan tres meses de vida? no que no os queden muchos años pero ¿qué dirías si os digo que sí os quedan y es verdad? ¿qué harías? lo que nunca habéis hecho hasta ahora y que siempre habéis querido hacer ¿eso sí o no es así? imaginaros eso pues imaginaros que ahora os digo imaginaros que ahora os digo que esto es más corto de lo que todos creemos y no es broma imaginaros que os digo que hay un reloj que os dice que hay menos tiempo de que todos nos imaginamos que hay imaginaros que os digo que la vida no es tan larga imaginaros que hay un reloj de arena en la mesita de vuestra casa que os dice os quedan cuatro años ¿qué hacemos? mirad hace ocho años yo perdí a una de las personas más importantes de mi vida probablemente la más importante de mi vida hasta el día de hoy o de las más importantes sí porque si no mi madre me pega un tortazo y me escucha diciendo era como mi hermano mi primo pero que yo crié desde los tres años yo lo he criado yo lo he visto crecer he vivido todo con él ¿y sabéis cuántos años tenía esa persona? 21 años ¿alguien le dijo que se iba a ir? ¿alguien se lo dijo? ¿él lo sabía? ¿quién lo sabe? ojalá todos os vayáis cuando tengáis 100 años no, 200 ¿vale? ojalá toméis todos arroz y miso como los japoneses y duréis un millón de años pero no es así tristemente no es así la vida es muy muy corta y tenemos un reloj de arena que tiene un tiempo pero no vemos ese reloj porque no sabemos dónde está qué bueno sería tener ese reloj todos los días en la mesita de nuestra cama ¿verdad? para recordarte cuánto tiempo te queda aquí ¿verdad? ahora os voy a decir una cosa este año decidí honrar ese reloj de arena y de verdad hacerlo ¿os acordáis porque os dije que vivía 5 años condensados en uno? porque fue una promesa que le hice a mi hermano fue una promesa de a partir de hoy tú ya no estás pero yo voy a vivir cada año como 5 años dentro de un año este año he decidido hacer otra cosa y es yo lo he llamado el último año de mi vida no me no me no me pasa nada estoy bien creo bueno bien bien de la cabeza no lo sé de físico y tal estoy bien yo lo he llamado el último año de mi vida porque si si yo vivo este año como el último año de mi vida que lo estoy haciendo ya y acabo de empezar me dará un patrón que pueda seguir cada año como el cada año el último año de mi vida ¿conocéis Robert Downey Jr. Iron Man? Iron Man el protagonista de Iron Man en una entrevista le dijeron estaba no recuerdo como se llamaba el nombre de no sé si es su novia ya o su ex novia decía ¿cómo es posible que dos personas que casi no están que son dos iconos juntas y ¿sabéis lo que dijo él? él dijo yo pienso que mañana la pierdo yo pienso que hoy es el último día que estoy con ella eso me ayuda a hacer cosas como si fuera en el último día ¿por qué? no os voy a decir vivir cada día como el último día es demasiado exhaustivo pero empezar como mis tres últimos años de mi vida 2016 que estamos empezando sería un buen momento para empezar 2017 y 2018 yo si me permitís voy a cortar y voy a hacer 2016 voy a cumplir he cumplido muchos sueños más de lo que hubiera imaginado pero este año voy a cumplir todos los sueños que me quedan por cumplir y tú dirás ¿por qué ahora? porque ¿para qué esperar a mañana? o este año es el mejor año para cumplir todo lo que quieras cumplir hay un año entero ¿sabéis cuánto hay un año? ¿365 días? sí ¿sabéis en lo que se puede convertir en 365 días? ojalá pueda estar el año que viene aquí en el 2017 y deciros todo todo lo que he conseguido porque os aprobamos desde creo que podemos decirlo ya desde hacer 10 Ironmans ¿sabéis lo que es un Ironman? es una prueba que es un día que son 3.8 kilómetros nadando 180 de bicicleta y un maratón desde hacer 10 Ironmans en 20 días mientras recorre 2 la vuelta a España desde recorrer Estados Unidos en bicicleta durante un mes y medio desde Miami a Las Vegas desde montar 4 agencias nuevas repartidas en todo el mundo desde dar conferencias en los lugares que faltan por dar desde escribir 3 libros más en un año desde no podéis imaginar todas las cosas que quiero hacer y quiero cumplir este año hacerlo todo en un año ¿por qué? porque como os decía este puede ser el último año de nuestras vidas ¿creéis que debemos esperar a que sea así? trabajar arriesgar fallar no existe un mañana de verdad no existe lo único que importa es hoy lo que hagamos hoy definirá nuestro futuro hacer que las cosas sucedan ahora no mañana provocar algo dentro de vosotros que cree cambio fuera acción 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 hacer cosas y dibujar vuestro mapa ¿quién ha visto el discurso de Stanford de Steve Jobs donde dice que hay que unir los puntos yo pienso que no tiene toda la razón del todo podría incluso debatirle yo pienso que lo importante no es unir los puntos es saber qué puntos unir y cómo unirlos porque cuando tú sabes qué puntos unir y cómo unirlos los puntos pueden cambiar pero tú siempre seguirás siendo bueno conectando los puntos los puntos no pueden van a cambiar ¿no? entonces cuando tú sabes qué puntos y cómo conectarlos siempre vas a saber cómo conectarlos solo hay dos cosas que dan en este mundo uno es amor y el otro es tiempo el amor puedes darlo pero ¿sabéis qué? el tiempo no el tiempo es el que nos queda y no sabemos cuál hay así que tienes tienes cuatro opciones subir la montaña quedarte abajo volver atrás o quedarte en un sitio hasta que alguien te elimine ¿qué opción usas? subir la montaña la cuestión y llegados a este punto no es si estáis dispuestos a si sois capaces de hacer que las cosas sucedan o de dibujar vuestro propio mapa la cuestión realmente es si estáis dispuestos elección elección y no oportunidad es lo que define vuestro destino si algo merece la pena hacerlo hasta el fondo muchas gracias y gracias también fuertes aplausos para nuestro conferencista invitado Isra García magistral conferencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!